El baile de Aérea nos conoce, bueno, estamos en el nacimiento del río Garona, entonces el caviar nuestro pues es muy puro. Bueno, yo tengo dos kilos a la mano, que eso es lo que hago con este mundo. Mi artesanal, mi manual, todo se cuidan. Siempre con cuchara de nacar, ¿eh? Llega la cuchara. Unos segunditos y ya lo puedes... ¿Ya puedo? Sí, de totalidad. Vale. Bueno, su producto natural no siempre es... Un meli con todo. No, 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 tú lo que quieras. Unos segunditos y luego ya lo de... ¿Me le das una prueba a la clientela? Sí, va duro. Sí. Esta foto luego, yo quería. ¡Suscríbete!